Pese a que el protocolo del funeral de la reina Isabel II lleva años preparado y organizado, los nervios de última hora definitivamente hicieron lo suyo, y jugaron malas pasadas no solamente a la prensa, sino también a algunas personas que asistieron a dicho evento. Lo cierto del caso es que la pérdida de la vida de la reina Isabel II y el ascenso al trono de Carlos III de Inglaterra mantuvo por mucho tiempo a Meghan Markle y al príncipe Harry en Londres. Y esto provocó muchas habladurías y rumores al respecto, pues muchos hablaban del reciente acercamiento de los duques de Sussex al resto de la familia real luego de esta separación que ellos mismos habían realizado hace unos años atrás. Sin embargo, ahora una nueva información ha salido a la luz, y es que aparentemente Meghan Markle quiera que la relación con la familia del príncipe Harry realmente mejore, así que ella le hizo una petición especial a su suegro. Según se estuvo comentando recientemente, todo indica que esta ex actriz le estuvo escribiendo una carta de su puño y letra al nuevo rey, para solicitarle entonces que se reúnan en algún momento para limar las asperezas. La información estuvo siendo filtrada por un periodista y reportero estadounidense que mantiene que Meghan Markle quiere entonces con dicha misiva tener entonces una oportunidad para aclarar las cosas y diferenciar los aciertos de los errores y para también explicarle al rey algunas de las razones que han existido detrás de lo que ella y su esposo han hecho durante los últimos dos años. Sin embargo, lo que desconoce este periodista es si finalmente esta reunión a solas ha tenido lugar o no. Pues recordemos que los duques de sus sets querían marcharse cuanto antes del Reino Unido para poder reencontrarse con sus hijos Archie y Lilibet, pero también la prensa inglesa señala que el conocido rey Carlos III también quiere sanar su relación con su hijo Harry y Meghan Markle, por lo que entonces muchos aseguran que es probable que definitivamente él acepte dicha solicitud para que todo cambie entre ellos. Sin embargo, por otra parte, otros informantes aseguran que es muy extraño que esta duquesa haya solicitado de esta manera tan formal una reunión con el rey, sabiendo entonces que Harry tendría un camino mucho más directo hacia su padre. Pero lo cierto del caso es que solamente el tiempo determinará si finalmente esta reunión ocurrió y limaron las asperezas y definitivamente la relación entre la familia real y los conocidos duques de sus sets mejora notablemente, pues todo indica entonces que la pérdida de la vida de la conocida reina Isabel II definitivamente hizo que las diferencias en esta monarquía quedaran a un lado. También los expertos reales esperan que Harry y William estén dando entonces los primeros pasos para dejar atrás su complicada relación. Sin embargo, los temores sobre el contenido de las próximas memorias de Harry continúan. Y esto notablemente ha ensombrecido la relación entre ellos, especialmente luego de la entrevista que él y Meghan le dieron a Oprah Winfrey, cuando ellos señalaron entonces formalmente a un miembro de la realeza de segregacionismo. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.